Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno la nueva película de DCU, así es que no fue anunciada por James Gunn, pero fue anunciada después de que anunció en el mes de enero, fue Plastic Man, así esta salió una película de la ley de Plastic Man y lo más probable de DC empezar en Carl Jr. puedo tener un vaso con el sistema de la película o un juguete, y bueno chicos eso es todo, bye bye, chao chao. She was so bad, bad, never the best, calling it quits now, baby I'm a wreck, crash at my place, baby you're wreck, needs to say I keep a check.